Descubre que la mano que tiene cerrada tiene la piedra que el niño le entregó. Ese es el mensaje. Ha guardado la piedra el padre toda su vida y muere con la piedra en la mano. No sé si captas, ¿no? Sí, sí, ahora que me lo has explicado, pero no lo canso yo del todo. Porque en ese encuentro que tienen también ellos ahí, también le hablan de la piedra a ella, de una piedra lisa y de una piedra áspera, pues digo yo, ¿qué tendrá que ver esto? Y claro, cuando ya se encuentra con su padre y tiene la piedra, digo, uy, pues aquí aparece lo de la piedra. Pero no la había captado. Muchas gracias. Sí, bueno, de todas maneras yo creo que para las personas mayores, yo creo que tenemos que mentalizarnos, porque cuanto mejor nos mentalicemos, mejor será. La vida es un hecho que se inicia con el nacimiento, o con la fecundación si se quiere, pero de facto a nivel social, con el nacimiento y concluye con la muerte. O sea, ese es el tiempo vital de la persona. Por lo tanto, la muerte hay que verlo con naturalidad y desproveerla de todas las connotaciones negativas que tiene. Porque claro, tanto para los creyentes que tienen una visión de trascendencia tras la muerte, como para los no creyentes, pues es lo mismo en realidad. ¿Por qué? Porque esa persona a lo largo de su periodo vital ha realizado cosas, ha hecho cosas, ha escrito libros o no, ha plantado árboles, ha tenido hijos, o sea, ha hecho seguro montones de cosas. O no ha tenido hijos, o no ha tenido hijos, ni ha plantado árboles, ni ha escrito libros, pero ha hecho cosas que socialmente le han convertido en un ser útil para la sociedad. Ha ayudado a personas, es decir, es todo un listado de cosas que, bueno, marcan de alguna manera la vida de cada uno de nosotros. Y cuando uno ya se está acercando a los momentos previsibles de que su vida acabe, que eso sucede lógicamente en la cuarta edad, digamos, bueno, pues eso tiene que haberse reflexionado y tiene que aceptarse. Uno no puede hacer lo que Trump, agarrarse a la vida de una forma tan brutal que te acaben tirando de la vida con el sillón incluso puesto. Es decir, de la vida hay que salir, pues con la cabeza bien alta y con dignidad y con la mayor dignidad posible. Gracias, gracias, muy amable. De nada. No sé, tío, ya.